¡Ah! Cuando yo se agrande me casaré con el Dr. Píncipe y seremos muy felices. Princesas y violas, dejemos eso para después. Y aunque no sabes, no siquiera que existo, me paso los días soñando contigo. Sin tenerte junto a mí, cada vez que te pienso siento ganas de que estés aquí. Todavía no puedo olvidar el momento en que te di sin saber qué pensar. Queríamos recortar lo que pasaba, quise ignorarla, pero su risa ya me desarmaba. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, que el cielo se les pone. Mi cielo se desplomó. Solo olvidar de qué me sirve la esperanza si es lo último que muere. Y sin ti ya la he perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!